En Manopuertas, ¿Usted aconseja celebrar el Día de los Reyes Magos? Mira, la Biblia no nos habla de celebrar Día de Reyes Magos, pero celebramos el Día de Año Nuevo, que es el día número 8 después del nacimiento de Jesús. ¿Y qué significa ese día número 8? Primer día del año, es el Día de la Circuncisión. Jesucristo es judío, Él nació de un vientre judío. María era judía, y como judía, sus hijos son judíos. Jesucristo es judío, y fue circuncidado al octavo día. ¿Qué significa octavo día? Es el día del pacto, del compromiso que Dios hizo con su hijo Abraham. Él le dijo, todo nacido en tu casa, sea natural, hijo tuyo, o esclavos, comprados, siervos, nacidos en tu hogar, serán circuncidados al octavo día. Jesucristo nació el día 24 de diciembre. De eso dan testimonio en la Alcaldía de Jerusalén hasta el día de hoy. Si nació el 24, el 25 es el día número 1, 26, número 2, 27, número 3, 28, número 4, 29, número 5, el 30, número 6, el 31, número 7, y el día primero de enero, el día octavo, es el día en que todo judío circuncida a sus hijos o los siervos nacidos en su hogar. De manera que la gente celebra feliz año, feliz año, pero no sabe lo que está celebrando. Usted está celebrando la circuncisión de Jesucristo. No es el día de los reyes, sino la circuncisión de Jesús de Nazaret. No es el día de los reyes, sino la circuncisión de Jesucristo.